Hola, bienvenidos al minuto de salud mental. ¿Alguna vez te has preguntado a ti mismo quién soy yo? Esta es una pregunta muy común que los estudiantes se hacen a sí mismos. Cada persona es única. Todos tenemos fortalezas y intereses diferentes y experiencias que nos hacen ser quiénes somos. Conocerte a ti mismo es importante. Identificar cuáles son tus fortalezas e intereses tienen muchos beneficios. Una fortaleza es una actividad que te hace más fuerte, te emociona y te hace sentir lleno de energía. Una fortaleza es algo más de lo que sabes hacer bien. La escuela es una gran oportunidad para explorar las cosas que te interesan. Podrás unirte a un equipo de robótica, tomar clases de soladura o incluso obtener una licencia de cosmetología. No pierdes la oportunidad de probar algo nuevo. Conocer y comprender sus fortalezas y intereses únicos es un paso importante en la toma de decisiones universitarias y profesionales y puede informar sus elecciones de la vida. Es fácil compararnos con otras personas. Esto a veces te puede hacer sentir bien o incluso inspirarte para mejorar de alguna forma. Es importante enfocarte en aceptarte más a ti mismo que en ser aceptado por los demás. Porque lo que importa de verdad es cómo te sientes acerca de ti mismo. Recuerda ser siempre tú mismo. ¡Que tengas un feliz día!